...donde más allá de todo lo que está pasando hacia afuera, con todas las polémicas en las que está introducido en este caso el gobierno de Petro, ¿puede ser que estemos hablando de otra vez cambios en el gabinete del presidente? Nos los cuenta Estefanía Meira Cerates. Buenos días, Estefi. Clarificanos. Hola, Darío. Buenos días. Sí puede ser nuevos cambios en el gabinete presidencial que haciendo las cuentas en el ajedrez político del gabinete de Gustavo Petro son 37 los cambios que ha tenido de ministros y 54 cambios de viceministros en lo que va del gobierno. No ha cumplido los dos años, los cumplirá el próximo 7 de agosto. Recordemos que aquí en Colombia tenemos 19 ministerios, teníamos 18 y en la presidencia de Gustavo Petro se creó el número 19, que es el Ministerio de la Igualdad, que ha sido encabezado por la vicepresidenta de la nación, Francia Márquez. Te cuento que en estas cuentas, en esos 19 ministerios, aún del arranque de la presidencia quedan solamente dos ministros. El resto han tenido cambios. Ahora viene otro nuevo cambio, ya se había anunciado anteriormente. Estos cambios arrancaron el sábado, cuando el presidente dijo que Luis Fernando Velasco se iba del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo principal de la noticia? Luis Fernando Velasco, que aún no ha dicho el presidente quién va a ocupar esta cartera. Se ha hablado de varios candidatos, pero lo cierto es que el presidente aún no ha dicho quién va a encabezar el Ministerio del Interior, que por demás es uno, si no el más importante que tiene el país en este momento. Sí habló de otros cambios, como lo fueron el Ministerio de Agricultura. Se va a Jennifer Mojica, entra Marta Carvajalino. Y también cambios en el Ministerio de Justicia. La cartera la ocupa ahora Luz Adriana Camargo, que fue una de las ternadas para ser fiscal general de la nación. Otro cambio que anunció esta mañana sucedió en el Ministerio de Trabajo, que también es uno de los más importantes en este momento, sobre todo en la crisis en el sur-occidente con los transportadores. Se va William Camargo y entra María Constanza García. Todos estos cambios denotan una cierta inestabilidad política y una cierta incapacidad para manejar y para transmitir las órdenes. Han dicho ya varios de los ministros que se han retirado de las carteras, que tienen poca comunicación con el presidente y que esto ha dificultado el cumplimiento correcto de sus labores. María Constanza García, que entró al Ministerio de Trabajo, y te dejo un dato, Darío, trabajó con el Ministerio de Transporte, perdón, trabajó con Gustavo Petro muy de cerca en la Secretaría de Movilidad durante su alcaldía. Recordemos que Petro fue alcalde de la capital de la República, de Bogotá. Así que la movilidad en Bogotá era uno de los principales problemas que tenía y que ha tenido históricamente. María Constanza, muy cercana al petrismo. Ahora, por otro lado, Marta Carvajalino, que entró al Ministerio de Agricultura, que es muy importante porque las reformas que giran alrededor de los acuerdos de paz siempre tienen puntos de agricultura y reformas rurales. Marta Carvajalino es muy cercana al Partido Conservador. Se dice que Efraín Cepeda es uno de los principales candidatos a ser presidente de la Cámara del Conservador. Así que van moviendo el ajedrez político de a poco y se van acomodando las fichas de un nuevo remesón ministerial que ya deja un saldo de 37 ministros cambiados en lo que va la presidencia. Bueno, importante datos que revelan ya una forma, me parece, de ejercer el poder y de gobernar por parte del presidente que, bueno, es tendiente a cierta inestabilidad, por lo menos en cuanto al funcionamiento de las decisiones y las personas que lo acompañan. Y clave lo de Luis Fernando Velasco porque, como vos bien lo decías, estás hablando del principal ministro político. Si hay un brazo político que ejecuta las decisiones del presidente es el ministro del Interior y un ministro del Interior que se va, bueno, rodeado de todo lo que fue el escándalo de la unidad de gestión de riesgo en La Guajira con los carnotanques de agua. Un escándalo que, como sabemos, todavía me parece que no hemos terminado de ver por completo hasta dónde puede llegar. Más allá de que no, como siempre se da en estos casos, no dice que se fue por eso, evidentemente eso debe haber tenido algo que ver. 100%, lo que tú dices es 100% cierto, porque él está en el ojo del huracán del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y te agrego un pedacito a esta información. Ya Luis Fernando Velasco dijo que la constituyente sería una suerte de vaca loca para el país. Te puedo decir, le dicen no a la constituyente. Entonces, esto lleva a hacer un análisis más profundo y a empezar a esbozar cosas de planes a futuro del gobierno. ¿Quiere tener a gente que esté de acuerdo con una constituyente? ¿Por qué mencionar este tema al justo día de salir de esta cartera el exministro Luis Fernando Velasco? Son preguntas que uno se hace también como periodista, empezando a interconectar la información. Por demás, el ministro saliente Néstor Osuna tampoco estaba muy de acuerdo con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. También al ministro saliente Néstor Osuna le sacaron un par de trapitos al sol diciendo que él había sido el responsable de poner en libertad a varios integrantes de la primera línea, que es este grupo subversivo que se formó durante las protestas del gobierno de Iván Duque, estas protestas sociales que surgieron en este gobierno. Bueno, ahí se armó lo que es la primera línea, que sería un grupo subversivo armado urbano, ¿no? Bueno, temas entonces para seguir ampliando este fin. Luego seguimos.